hola miren estamos cosiendo los pichocos corolines o gasparcitos como les llaman en su región ya se les quitó todo lo blanco que tiene adentro de los pistilos y se pusieron a hervir se tienen que coser para el gatito hacer unas tortitas de pichoco y voy a hacer una salsa cebollina que acabo de ir a cortar ahí arriba en mis matitas voy a hacer una salsa de chile verde con cebollina para acompañar estas ricas tortitas hoy es cuaresma viernes de dolores y pues toca comer pichocos muy ricos muy acá de todo veracruz y de varios varias regiones de la república mexicana pero especialmente aquí en nuestra hermosa región del totonacapan más en nuestro querido cachiquín que se terminen de coser y hacemos las tortitas si no le chifla no está bueno hasta punzu y